Hola a todos y bienvenidos a un nuevo directo del Arte de Invertir. Hoy vamos a ver un tema muy interesante y es que salió la noticia de que Bill Gates está empezando a reducir su inversión en acciones de una forma muy agresiva y además ha coincidido con que también en cierto momento mencionó de que podríamos llegar a vivir una crisis como la de en el 2008. Entonces mucha gente se está preguntando si realmente esta es la situación en la que va a suceder. Vamos a ver qué factores macroeconómicos han aparecido nuevos que podrían apoyar esas decisiones que está tomando Bill Gates y no solo eso. Vamos a ver también otros billonarios muy famosos como Jeff Bezos, Mark Zuckerberg o incluso Jimmy Diamond, el CEO de JP Morgan, el banco más grande del mundo, porque también están reduciendo y vendiendo cantidades bastante grandes de acciones. Estamos hablando de billones de dólares y porque esto preocupa a muchos partícipes de mercado. Luego además vamos a ver dudas y preguntas que tenéis, acciones interesantes porque muchos de los inversores más famosos o lo que se llaman las manos fuertes pues también han estado comprando algunas acciones y también puede ser interesante ver cómo se están posicionando para los próximos meses en el mercado y que podáis aprender de esto. Entonces Bill Gates, aparte de ser el fundador de Microsoft, que es de sobra conocido, pues también es famoso por ser un gran inversor probablemente a raíz desde que en los años 90 empezó a ser amigo de Warren Buffett y muchas de las decisiones que tomó como empezar a vender acciones de Microsoft y diversificarlo a otras compañías, pues fueron a raíz de esa amistad. Entonces, en la famosa crisis del COVID ya habló de que esto podría suceder, obviamente no tenía la bolita mágica de que esto podría pasar y también advirtió del grave problema de inflación que había en la anterior caída de mercado que vivimos en el año 2022 a causa de la inflación. Entonces, el mercado le suele dar bastante credibilidad a las opiniones que tiene macroeconómicas o de evolución del mercado. Entonces, tenéis aquí el titular de que según él cree que es una certeza que podamos vivir una crisis similar a la del año 2008. De hecho, en este, el Make It, es como la CNBC, que es un medio bastante respetado, en esta entrevista decía, es difícil saber cuándo sucederá una crisis como la del 2008, pero es una certeza de que antes o después volverá a suceder. Entonces, si atendemos a sus hechos, pues parece ser que está reduciendo bastante las posiciones que tiene. Y ahora os voy a mostrar en qué consiste y en qué empresas pues está reduciendo, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente recordaros que estamos en los últimos días de inscripciones para el curso del Arte de Invertir, el único que hay programado. Y tenéis el link en la descripción para apuntaros. Os recomiendo que no lo dejéis para el último momento porque en las próximas horas se podrían cerrar las plazas porque, como os ponemos aquí, está en 95% vendido de las que estaban previstas. Y si estáis interesados en aprender a invertir, además el momento de mercado es muy favorable, eso todo porque lo que os vamos a enseñar está muy enfocado a Small Caps, que es uno de los segmentos más baratos del mercado en la actualidad. Vais a tener acceso a soporte continuo de dudas. Va a ser una formación continua durante 12 meses. Nos vamos a reunir periódicamente, me podréis preguntar, establecer todas las dudas y que os sintáis acompañados en el proceso de aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces, he condensado todo lo que me llevó de ser inversor particular, con muchos de vosotros que estéis aquí, lograr mi libertad financiera, empecé a vivir de la bolsa y luego fundé los fondos de inversión de True Value donde invertí a más personas. Entonces, vais a tener una formación que está garantizada de calidad, tenemos una licencia para gestionar dinero de forma profesional y eso os da ese aval de confianza de que es un proyecto, como decíamos antes, que ha pasado de 3 millones de euros a 250 millones y que es de 100 inversores a más de 26.000 inversores en la actualidad entre los cuatro fondos de True Value. Entonces, volviendo al tema que comentábamos antes, podéis ver aquí que Bill Gates no solo ha vendido acciones que tenían un peso bastante pequeño, como JP Morgan, algunos de los bancos, se ha deshecho de toda la posición de NVIDIA que tenía, por cierto, bien hecho, porque ha tenido una revalorización bastante importante, pero se ha bajado bastante del carro. Facebook también la ha vendido al 100%, ha vendido a Apple, ha vendido incluso sus queridas Microsoft, solo que en un porcentaje muy pequeño, tan solo el 2,7% del total de acciones que tenía. Versailles Hathaway, la empresa de su amigo Warren Buffett, también ha reducido, no mucho, ¿vale? Sí que la sigue conservando. Dentro de las principales posiciones, sigue teniendo algunas de las que vimos en un directo hace más o menos dos meses, que estuvimos viendo como las... Se titulaba como las seis acciones favoritas de Bill Gates, pues sigue conservando algunas de esas. Pero podéis ver aquí que muchas de las acciones tecnológicas que más le gustaban al mercado, como Adobe o incluso Amazon, que han subido mucho últimamente, pues ha vendido el 100% de toda la posición que tenía, lo cual es bastante relevante y bastante llamativo. Podéis acceder a esta información de dos formas, porque también me lo sabéis preguntar. De forma periódica, ya sabéis que todos los inversores en Estados Unidos que inviertan con más de 100 millones tienen que reportarlo a la SEC y la web no es tan amigable, pero hay otra web que se llama dataroma, ¿vale? Tal cual, como suena. .com y ahí lo que hace esta web es que te recopila los datos de la SEC y te los presenta de una forma más entendible como esto que podéis ver aquí, pero es lo mismo. Entonces, esta web está muy bien para que traquéis estos movimientos o de Warren Buffett, Bill Gates, quien sea, ¿vale? Que estéis interesados o inversores. Incluso algunos de los que os voy a enseñar ahora, pues también, que son algunos de estos otros billonarios que tienen esa misma visión negativa como Bill Gates y que han empezado a reducir posiciones, incluso algunas de las compañías que más amadas eran por el mercado o que mejor rendimiento están teniendo últimamente, ¿de acuerdo? Otro que se ha deshecho de paquetes muy importantes de acciones es Jeff Bezos, supongo que lo tenéis, como su fundador de Amazon, y solo en este mes ha vendido 6 billones de dólares en acciones de la propia Amazon. No es de extrañar porque han tenido un rendimiento muy bueno. Bueno, en el último año, desde el 27 de febrero del 2023, han pasado las acciones de 90 dólares a 170. Casi se han doblado y también ha empezado a vender. Es curioso que, al igual que Bill Gates, la última vez que se vieron ventas de insiders tan grandes como esta de Jeff Bezos, Mark Zuckerberg en Facebook, que también está vendiendo, fue el año 2021, antes de la corrección que tuvimos en el año 2022, y donde muchos de los grandes CEOs o fundadores de empresas tecnológicas, Bill Gates, Amazon y demás, o Microsoft, pues fue la anterior vez que estuvieron vendiendo acciones. Entonces, bueno, no es que tengan ellos la varita mágica de lo que va a suceder, pero sí que poniendo en una balanza el beneficio con el riesgo, la valoración que han alcanzado, pues a lo mejor han decidido descargar algo de acciones. También es importante, respecto al futuro de la evolución de la compañía, esta cita que hacía Jeff Bezos, y que le suele decir a su entorno, dice, si las acciones suben un 30%, no significa que seamos un 30% más listos, que esto suele ser habitual también cuando invertimos en bolsa, que pensamos que porque un año hemos ganado un 20 o un 30, pues somos los mejores, y luego si te baja la cartera un 10 o un 20, pues ya no tenemos idea de invertir, o no es así. O sea, al final hay que tener todo un equilibrio, y lo importante es sembrar para recoger a futuro, al próximos 3, 4 o 5 años, ¿de acuerdo? De hecho, Jeff Bezos explica que durante la anterior burbuja.com las acciones de Amazon colapsaron, como veis aquí, de 100 dólares a 6 dólares, y estuvo haciendo así la cotización, sin embargo los fundamentales de la compañía no pararon de mejorar. El beneficio bruto aumentó, las ventas de Amazon aumentaban, pero el mercado, pues desde un apunto de sobrevaloración bastante alto, que ahora veremos, ¿vale? Os tengo preparado una serie de gráficos interesantes de información que os puede ayudar bastante a invertir, pues el mercado no opinaba lo mismo. Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan, uno de los mayores bancos a nivel mundial y probablemente con más información financiera, también por primera vez desde más de 20 años que lleva como CEO de la compañía, donde ha acumulado un patrimonio muy importante, por primera vez ha decidido comenzar a vender acciones, lo cual también la gente en los medios pues lo consideraba como un momento histórico. De hecho, aquí tenéis este artículo reciente de la revista Fortune, donde se hace eco de que es histórica esta venta que ha realizado de acciones, porque es la primera vez en prácticamente dos décadas, ¿vale? Entonces, una de las razones que ha explicado recientemente en entrevistas que le han hecho en Bloomberg y en CNBC es que lo que más le preocupa es la deuda a nivel global y dice que es probablemente una de las más predecibles crisis en la historia moderna. La crisis que hay en la actualidad de deuda moderna que han acumulado los gobiernos y que encima, como los bancos centrales han subido tipos y tienen que pagar mayor niveles de tipos de interés, pues eso va a recortar bastante el gasto público y eso podría hacer resentirse a las economías en cuanto a su crecimiento de PIB y demás, ¿vale? Entonces, también se está comentando, y esto no se habla mucho en los medios, de si el siguiente movimiento de los mercados centrales o de la FED podría ser subir tipos. O sea, ahora el consenso habitual o que se leen todos los medios y demás es que la FED va a bajar tipos. Antes o después, en mayo, junio, verano y demás, que va a bajar, ¿vale? Pero está empezando a haber voces bastante críticas por parte de muchos inversores que podrían indicar de que el mercado está siendo complaciente, que están sobre... Hay unas estimaciones demasiado optimistas acerca de este apartado que está teniendo un comportamiento o es el principal factor que está determinando ahora el movimiento de los mercados a corto y medio plazo, ¿de acuerdo? Entonces, uno de estos críticos es Larry Summers, que fue director del Tesoro Americano, por así decirlo, como el ministro de Economía en Estados Unidos. Obviamente ya está retirado, ¿vale? Pero tiene bastante conocimiento de la economía y de las posibles decisiones que vaya a tomar la FED y que el puesto actual lo está ocupando Janet Yellen, que antes también estuvo en la FED y demás. Y según él, dice que hay un 15% de posibilidades de que la FED dé un giro radical y decida subir tipos y no solo bajarlos. ¿Por qué? Porque los últimos datos de inflación están apuntando a que la inflación se va a volver a reacelerar, con lo cual podríamos tener un escenario parecido al del 2022. Si vemos aquí las estimaciones de la FED de Cleveland, que es una de las divisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, vemos la línea verde como en el último dato de febrero vemos un repunte bastante claro después de una tendencia bajista y la FED de Atlanta también podemos ver aquí como han repuntado esas estimaciones de inflación. Lo que dice este señor, Larry Summers, es que dice no hay que extrapolar el dato de la inflación de un solo mes pero hay que tener cautela de decir si esto se empieza a convertir en una tendencia en los próximos tres, seis datos que se publiquen porque esto se publica de forma mensual ¿vale? Pues podría si se establece esa tendencia apuntar a niveles de inflación de nuevo del 5% y en ese escenario pues la FED no vería justificado bajar tipos y eso pues iría una desilusión bastante grande para el mercado. De hecho se puede ver las previsiones de forma actualizada que os lo he enseñado alguna vez en si buscáis en internet FED NOW CASTING ¿vale? como previsión en tiempo real ¿vale? NOW CASTING podéis ver mes a mes cuánto es esa inflación y qué datos espera que se publique. Por ejemplo para febrero a pesar de que no ha acabado el dato mensual de la inflación es 0,42 si lo multiplicáramos por 12 nos da el anualizado que sería más del 5% ¿vale? pero para que se cumpliera este 5% anual de inflación tendrían que pasar 12 meses con ese dato mensual del 0,4 ¿vale? porque un mes no determina los otros 12 de lo que se publicará el año que viene pero empieza en una tendencia porque estábamos viendo cifras muy a la baja y los datos mensuales no anuales que son incluso más importantes el dato mes a mes y es en lo que se fija más el mercado ¿vale? cuando uno realmente entiende mercados pues es más importante de cara al futuro y esto lo podéis ver en esta web y todo el mundo lo puede ver y para que el acceso a la información pues sea más democrático por así decirlo ¿de acuerdo? entonces este estudio de Bank of America determina dónde podría estar la inflación de aquí a 12 meses que es lo que va a determinar la política de los bancos centrales que por consecuencia van a tener un efecto enorme sobre que la bolsa suba o baje que es al final a lo que vamos y supongo que es para lo que estaréis viendo el directo os estaréis formando o tendréis interés en ello ¿vale? porque luego ya sabéis que es a largo plazo la inversión en acciones y demás pero a corto y medio plazo pues mucha gente le interesa ¿de acuerdo? entonces según el dato que se publique mes a mes que ahora estamos en esta línea azul ¿vale? aquí donde pone M barra M estamos en el 0,4 en febrero veremos cómo salen los siguientes datos pero si sucede esto Bank of America aquí amigablemente pues nos da el cálculo hecho de dónde estaría la inflación a 12 meses si se da ese escenario estaríamos en el 5% si viviéramos datos del 0,5 mensual pues nos iríamos a inflaciones a 12 meses del 6 entonces vemos cómo claramente la inflación ha bajado y por eso el mercado estaba descontando esas bajadas de tipos pero para que realmente se produzcan las bajadas de tipos tienen que publicarse este dato la línea verde o para abajo datos del 0,2 mensual de inflación o 0,1 o 0 para que pues la inflación esté por debajo del 3 que es lo que buscan los bancos centrales antes de bajar tipos entonces pues bueno es algo que es interesante y que hay que monitorizar y que no confiarse con que hay un solo posible escenario ¿vale? entonces viendo estos movimientos de grandes inversores especialmente en el mercado tecnológico pues mucha gente se pregunta si hay una burbuja o si no la hay y por qué esta gente está vendiendo estas acciones tecnológicas porque son insiders o fundadores y pues bueno trato aquí de aportaros un poco de luz y ver un poco con sentido común o racionalidad cómo está la situación del mercado para que podáis tomar mejores decisiones este ratio es un ratio de valoración es lo que se llama el PER de Shiller que es una forma de calcular la valoración de la bolsa teniendo en cuenta la ciclicidad del mercado ¿vale? lo que hace este ratio de valoración no es tomar los beneficios del último año sino normalizados de los últimos años para decir oye pues puede haber un año malo un año bueno y de esa forma pues calcular una media entonces estamos en valoraciones bastante altas históricamente casi 33 veces la anterior burbuja tecnológica o de mercado donde en el año 2000 hubo posteriormente una caída del 45% pues no estamos muy lejos está a valoraciones de 40 y pico tendría que subir todavía pues un 20 un 30% el mercado para llegar a esos niveles pero en 2021 veis aquí este pico hizo este indicador niveles de 38 estamos en 33 después de ese pico de 38 pues ya sabéis que cuanto más sube la bolsa o más rápido sube a corto plazo pues luego más grande es la caída aquí no fue tan grande la caída del 45% pero sí que iba a corregir el mercado en torno a un 27 casi un 30 ¿vale? fue una caída grande entonces ahora vemos que pues estamos a niveles bastante bastante altos ¿de acuerdo? y hay otro punto bastante importante y es que cuando hay una concentración muy grande de mercado significa que hay euforia en la bolsa que ha atraído al público en general a que solo un determinado número de acciones son las que están teniendo altos rendimientos entonces ¿qué hace el ser humano por naturaleza? pues concentrarse en esas porque es donde le dice que se está ganando dinero independientemente de la valoración de los fundamentales y demás entonces eso atrae a más gente significan más subidas y es como se dan las burbujas en bolsa ¿vale? pues esto se puede medir de una forma racional calculando qué porcentaje de las 10% de las principales acciones perdón he hecho 10 acciones sino del 10% de las acciones más grandes ¿vale? respecto a todo el mercado cuánto representa entonces vemos que en laburbuja.com sucede algo similar a la actualidad y donde solo el 10% de las compañías pues representaban casi el 75% del mercado lo que te podría decir la por un factor puramente intuitivo es que si el 10% de las acciones deberían representar el 10% del mercado el 40% o el 50% si son empresas grandes pero vemos que llegaron a representar 75% pues bien acabamos de alcanzar esos niveles similares ¿de acuerdo? aquí a lo mejor os he quitado la pantalla para que lo podáis ver porque creo que estaba tapándome un poco entonces podemos ver que estamos a niveles similares anteriores caídas de mercado la famosa crisis del año 29 pasó lo mismo todo el mundo se puso a comprar como locos una serie de acciones muy concretas porque era donde estaba la acción donde subían todos los días sin parar en la actualidad pues ya sabéis cuáles son algunas de esas acciones y pues hubo caídas muy grandes entonces pues eso indica cautela ¿vale? sin embargo cuando el mercado no está en esa situación pues por ejemplo en el año 82 el año 84 fueron momentos históricos para invertir en bolsa y hubo revalorizaciones gigantescas después o años como el 2007 2008 que había menos concentración de mercado ¿vale? este otro estudio que es muy interesante que es de Goldman Sachs lo que nos mide es el per futuro de estas siete acciones magníficas que son las que más euforia y últimamente respecto a su media histórica normalmente solían cotizar a 20 veces beneficios pues ahora están a 30 sin embargo las otras 493 acciones del SP500 están realmente a la media de su valoración habitual con lo cual podemos concluir que a nivel de valoración no hay una burbuja en esas acciones pero en las otras no es que sea una burbuja sino que bueno pues están a una valoración que se ve que claramente es un 50 o 60% más alta de lo que solía ser hasta hace muy poco tiempo 2019 más o menos ¿vale? entonces se ve esa clara divergencia entre un grupo muy pequeño de acciones y el global del mercado ¿vale? entonces podemos ver de nuevo como la media de acciones aquí en este gráfico de la derecha pues está más o menos en su media histórica y el per relativo también respecto al crecimiento porque hay que tener en cuenta que las 7 magníficas de NVIDIA Tesla Netflix Amazon y demás pues crecen más pero eso ya lo tiene en cuenta la valoración entonces lo normal sería 1,4 pues está 1,7 ¿vale? entonces dentro de este grupo de acciones pues hay acciones más caras y más baratas ¿se parece esto a la burbuja.com? pues este gráfico es bastante interesante la burbuja.com cuando justo hubo una caída y mucha gente está comparando ahora con esa situación que hubo una caída grande la situación era totalmente diferente ¿por qué? las acciones más grandes en aquella época y que más rendimiento estaban dando donde estaba la euforia pues había cosas como Cisco que estaba a 170 veces beneficios ahora quizás de las grandes la que está en la valoración más alta probablemente sea Tesla ¿vale? había cosas como Yahoo que apenas tenían beneficios y estaban a per de 1000 Sun Microsystems que estaba a per 400 o sea aquí el el Nasdaq bajó más de o en torno a un 70% ¿vale? sería muy difícil que ahora desde ese punto de partida que partimos de valoraciones el Nasdaq tuviera una caída de ese nivel tan tan gigantesco ¿vale? porque no es ni de lejos o sea el punto de de valoración sí que son valoraciones pues más exigentes y demás pero son compañías mucho más sólidas con productos más establecidos y desde luego una valoración más baja así que es verdad que Nvidia está en una valoración más alta lo hemos visto en varios directos que os estuve explicando como la gente decía que era una burbuja y demás y estuvimos viendo las razones por las que probablemente no era otra cosa es que uno quiere invertir o no ¿vale? pero ahora explicaremos más en detalle de la situación de lo que está pasando en Nvidia y por qué no para de subir y demás ¿vale? pero es importante conocer esto entonces la pregunta que yo os hago aquí o que mucha gente se hace es decir oye ¿hay una burbuja con esto de la inteligencia artificial y por eso no para de subir Nvidia Microsoft y demás estas acciones o realmente estamos viendo una burbuja de empresas grandes de calidad y que tienen mucha liquidez porque yo lo que os puedo decir gestionando en el día a día los fondos de True Value muchas de las compañías si son grandes tienen un poquito de calidad y tienen bastante liquidez por la situación de bueno si por los bancos centrales o por esta psicología del mercado están probablemente un 50% o un 100% más caras la valoración en términos de PER que las compañías que son pequeñas y líquidas aunque sean de calidad pero si son pequeñas y líquidas están probablemente cotizando con un 30 o un 50% de descuento y eso es respecto a su media histórica y esos son datos contrastables y que se puede ver ¿vale? entonces pensamos que por eso es aquí donde está la oportunidad teniendo la suficiente paciencia lo curioso es que si por ejemplo veis los fondos de True Value tenemos el de grandes compañías que dentro de los cuatro fondos solo es uno pues está en máximos históricos este año en apenas un mes y medio lleva un rendimiento ya del 5% lleva una rentabilidad acumulada como del casi ya un 30% creo recordar y siendo compañías pues que parten de una valoración mucho más alta y que estaban pensadas para un inversor más conservador ¿vale? y sin embargo los otros fondos pues es al revés entonces la cuestión es que decir bueno la gente dice no el mercado sube por las opciones tecnológicas americanas por la inteligencia artificial pues este estudio o este gráfico no es que haya hecho un estudio pero Bank of America os presenta esto que os puede llevar a determinar bastante bueno comprender el mercado porque es muy importante cuando vais a invertir en bolsa comprender porque así tomaréis mejores decisiones y sabréis cómo funcionan los mercados financieros porque al final lo que os da poder en la bolsa es saber cómo funcionan las cosas ¿vale? entonces Bank of America al igual que en Estados Unidos están las siete magníficas que es esta línea en azul que han tenido un rendimiento muy alto también existen las siete magníficas europeas que no son compañías tecnológicas curiosamente ¿vale? pero que sí que comparten esas características de que son empresas grandes son empresas de calidad que tienen un poco de crecimiento y que tienen bastante liquidez y donde se puede inyectar mucho dinero pues de toda la inversión pasiva indexada y demás que es lo que está empujando al mercado entonces estas acciones las siete magníficas europeas y además que veis que el gráfico tiene una correlación perfecta porque tú dirías bueno son sectores diferentes no tendrían que comportarse de la misma forma pero parece ser que por esa euforia que hay de liquidez de empresas muy grandes de calidad se comportan igual y da igual que estés hablando de NVIDIA que hace chips que estés hablando de Hermes que hace bolsos no tiene nada que ver tasas de crecimiento diferentes márgenes diferentes y aquí abajo tenéis esas siete magníficas europeas que son Louis Vuitton L'Oreal empresa de productos de consumo Hermes de lujo Christian Dior Kering y Ferrari que también es pues dentro bueno si lujo o empresa industrial pero se han movido al mismo ritmo de hecho hay otros índices que hay otro de europeas que le llaman las granolas ¿vale? que son las siglas de una de ellas es Novo Nordisk hay varias compañías que han hecho estos índices y tienen un comportamiento muy similar ¿de acuerdo? entonces es curioso de cómo hay esta euforia por las siete magníficas y este gráfico también de Bank of America es muy interesante ¿por qué? muestra lo siguiente para final de este año en el cuarto trimestre quitando en el SP500 quitando esas siete grandes compañías dejando solo el resto el crecimiento que van a aportar van a aportar van a crecer más que las siete magníficas que la narrativa es ahora pues que tienen que subir mucho porque tienen mucho crecimiento y están bien y crecen pero es que si quitamos esas compañías y dejamos solo las otras 493 ¿vale? y eso que siguen siendo bastantes buenas compañías si os vais a Small Caps hay muy buenas compañías y encima mucho más baratas pero ya para sí que es verdad que el el trimestre primero de este año y el segundo las siete magníficas van ganando en cuanto a rendimiento pero es por la situación que hubo de inflación coyuntural y demás pero cuando eso se normalice pues va a ser lo opuesto y eso podría llevar a pues una normalización más del del mercado ¿vale? entonces hay una visión variante acerca de esto de la inteligencia artificial porque mucha gente dice es una burbuja o no qué es lo que está sucediendo todo lo que está en envidia ya sabéis que esta misma semana pues publicó resultados volvió a subir hizo máximos históricos y si y si veis el gráfico es una locura os lo he traído aquí es es plano y luego to the moon como decían en la época de los memes talks y de las criptos ¿no? y uno ve esto y dice bueno pues es importante analizar y tratar de verlo desde un punto de vista interesante ¿vale? entonces la narrativa en envidia es que está teniendo una demanda increíble la inteligencia artificial es la nueva revolución y que por eso pues va hasta las nubes ¿vale? entonces la realidad es que las empresas están invirtiendo en la inteligencia artificial pero ni de lejos lo que sugiere el comportamiento de envidia lo que ha sucedido en envidia en los últimos 3-4 años diríamos es que han hecho un buen trabajo porque es lo curioso del mercado tecnológico y han sacado una serie de productos microprocesadores tarjetas gráficas que o GPUs como se denominan técnicamente que le han robado todo el pastel a intel ¿vale? aquí veis como intel también suministra microprocesadores relaciones con inteligencia artificial y no se ha ido a las nubes como envidia entonces podéis ver como la cuota de mercado los data centers que era la joya de la corona de intel donde tenía una cuota de mercado totalmente dominante el 64% y envidia hace tan solo en 2021 hace tan solo 3-4 años partía con un 26 esto se ha dado la vuelta radicalmente en los últimos 2 años año y medio después de desarrollar estos nuevos productos que es uno de los riesgos que decía Warren Buffett a la hora de invertir en el sector tecnológico que puede cambiar todo muy rápido de la noche a la mañana porque al final no es como vender Coca-Cola la gente está acostumbrada al sabor y es muy difícil que una marca la gente cambie a otra porque la gente lo compra por otros motivos de marca sabor etcétera etcétera pero los productos tecnológicos normalmente se compran por el performance que tiene entonces una empresa mejor saca algo que es mejor y le come el pastel a Intel entonces vemos como NVIDIA ahora mismo se ha hecho con el 72% de cuota de mercado de un mercado que es gigantesco porque todo el tema de data centers está el tema del cloud computing que está creciendo mucho ese mercado a ritmos del 20% anual y supone inversiones gigantescas ¿vale? eso por un lado le ha robado esa cuota de mercado si vemos las cuentas de NVIDIA desde el año 2021 su facturación ha pasado de 16 billion a probablemente se espera que acabe este año con 100 billion ¿vale? unas 5 veces más de facturación ¿vale? ¿qué pasa? una empresa normalmente crece por dos vías porque vende mayor número de unidades de un producto y por el precio al que vende esas unidades entonces tú puedes subir mucho los precios seguir vendiendo el mismo número de unidades y la empresa crece a nivel de ventas y la gente cuando va a invertir en bolsa pues se fija en el dato pues como el último que ha publicado de NVIDIA de ha crecido X porcentaje un 20 un 30 pero hay que es bueno desglosar y ver qué es por vía volumen o vía precio ¿vale? entonces es importante entonces la compañía obviamente está creciendo vía volumen pero hay un factor muy interesante que nos da mucha información de NVIDIA que es empresas como Taiwan Semiconductor que le fabrican los microchips de forma externalizada entonces TSM como se denomina en bolsa el ticker si vemos el crecimiento de volúmenes bueno ha ido bien está creciendo un 15 un 20 pero no ha tenido el mismo crecimiento que ha tenido NVIDIA con lo cual si el que lo fabrica los chips a NVIDIA porque NVIDIA no fabrica nada simplemente los diseña y los fabrica entonces el que los fabrica nos dice el número de unidades que le fabrica NVIDIA ha crecido pero no tanto entonces todo este crecimiento que ha tenido estos años NVIDIA ha sido yo pienso si uno mira los datos pues vía precio ¿por qué? porque ha sacado un producto que es tan superior o increíblemente superior a la competencia que puede cargar un margen de beneficio enorme y unos precios enormes de hecho veis aquí que su margen EBITDA ha pasado del 30% al 65% se ha doblado y el beneficio operativo lo mismo del 30 y pico a casi el 70% hay muy pocas compañías que tengan o sea es de locos o sea hay muy pocas compañías tecnológicas que tengan esta clase de márgenes ¿vale? entonces esto nos lleva a la siguiente diapositiva tenéis aquí esta noticia de Tom's Hardware donde explica esa subida de precios en apenas 2-3 años NVIDIA se dio cuenta de que habían roto el mercado habían sacado algo increíble el famoso chip H100 ¿vale? que entre otras cosas se usa para entrenar inteligencias artificiales ¿vale? pero también para otras aplicaciones este chip empezó costando 10.000 13.000 dólares podéis investigar y ahora se están vendiendo por hasta 40.000 dólares o sea que se han multiplicado por 4 el nivel de precio por eso lo que decíamos antes si no miramos el volumen de unidades fabricadas que lo da TSM y se puede ver en sus cifras publicadas pues no ha sido tanto como el crecimiento que ha tenido en ventas NVIDIA y eso es porque ha habido una subida de precios muy grande ¿vale? entonces aquí se puede ver como estos chips empezaron valiendo 10.000 dólares se llamaban el World Horse como el caballo de batalla de las aplicaciones de inteligencia artificial pero han subido muchísimo el precio ¿vale? entonces ¿dónde está el riesgo aquí? ¿vale? hay dos riesgos que no se puede llegar a subir más el precio ¿vale? no sé cuánto vale uno de estos chips a futuro no sé 100.000 dólares 80.000 a saber el poder que podrá ejercer NVIDIA segundo que AMD o Intel se pongan las pilas y empiecen a sacar productos no a lo mejor al mismo nivel pero sí bastante competitivos y que justifiquen un precio más bajo ¿vale? entonces podría ser un riesgo hasta ahora no lo ha sido NVIDIA además que es que lo estuvimos viendo tenéis los vídeos del canal donde mucha gente decía que no os buja y estuvimos viendo un poco las valoraciones y se veía que no pero ese factor pues está empezando a cambiar realmente porque la parte del crecimiento que se está generando ahora es vía esa subida de precios y la subida de precios pues al final tiene un límite y es un factor muy importante a considerar porque hay una visión variante o una falta de percepción en el mercado de que hay una demanda infinita de inteligencia artificial y que gracias a esto NVIDIA y demás bueno NVIDIA ha crecido más vía precio que volumen y es importante comprender eso ¿vale? no os lo digo para que especuléis o vendáis o compréis NVIDIA ¿vale? si es que alguien está invertido sino para que lo tengáis en cuenta para cualquier otra compañía que analicéis que estéis interesados y demás porque es un factor pues bastante bastante interesante ¿vale? entonces aquí os incluyo otro apartado porque al final es toda la inversión en valor que es lo que practicamos en True Value que es lo que enseñamos a los alumnos y demás pues parece que se ha pasado un poco de moda en los últimos no sé si decir cinco o tres años y donde ahora mismo comprar barato pues ha dejado de funcionar normalmente siempre funciona pero ahora ha dejado de funcionar porque es lo que os decía nosotros en los fondos que están las compañías más caras como True Capital que están significativamente más caras es lo que mejor ha ido es lo que más ha subido las compañías que o los fondos que han estado compañías más baratas con más crecimiento incluso en muchos casos han tenido un comportamiento lateral entonces esto ha pasado alguna vez pero no siempre entonces aquí hay un estudio bastante interesante de Allianz Bernstein para mucha de la gente que está comprando ahora compañías tecnológicas que piensan que se pueden multiplicar por 10 o que pueden hacer muchos buggers hizo un estudio muy interesante y determinó que más del 90% de compañías que se habían multiplicado tecnológicas por 10 veces a futuro partían de una valoración barata es casi casi una condición indispensable que partan como máximo a 17 veces beneficios hemos visto antes que muchas de estas estaban a 30 40 o 50 veces que es más del doble de lo que sugiere este estudio entonces es importante considerarlo de hecho tengo aquí este otro de Bank of America que es muy interesante este gráfico de aquí que puede costar un poco comprender muestra históricamente qué correlación tiene el precio que tú pagas por una acción y el rendimiento que vas a obtener entonces este gráfico muestra que por ejemplo en periodos muy cortos de dos años que nos iríamos aquí a esta barrita tan solo el precio que pagas tiene un 20% de explicación del rendimiento que tiene una acción en bolsa o sea es increíble lo importante que es tener paciencia en bolsa si nos vamos a 10 años aquí arriba es casi el 90% de explicación de si vas a ganar o perder dinero en una acción y cuánto dinero vas a ganar el 90% de eso lo explica la valoración a la que compres si has comprado caro o barato por eso es muy importante aprender a valorar acciones y saber si estamos comprando barato o caro o sea barato no es que la acción cotiza mil dólares y barata es de 10 eso da igual depende del número de acciones que hay en circulación que es un error habitual que suele hacer un principiante sino que es ver los beneficios por acción que tienen en relación al precio que cotiza ¿vale? eso es lo que estaremos enseñando a los alumnos pues en el próximo curso de Arte Invertir entre otras muchas cosas pero es un factor muy importante lo bueno es que esto se aprende rápido y luego se vuelve algo más mecánico entonces la buena noticia es que ahora hay muchas acciones baratas porque la gente ha decidido empezar a comprar las caras ¿vale? y eso a veces ha pasado históricamente y incluso te puede llevar a preguntarte si la inversión sigue funcionando porque incluso veis aquí que en periodos de 3 o 4 años pues tan solo un 30 o 40% de las acciones del rendimiento se explica por si hemos comprado caro o barato el resto a corto plazo es pues lo que estamos viendo antes la euforia las modas el que si los bancos centrales dicen que va a haber poca liquidez en el sistema pues las acciones de baja liquidez se penalizan si los bancos centrales facilitan la liquidez bajando tipos o imprimiendo dinero pues a lo mejor las acciones que tienen menos liquidez les beneficia etcétera etcétera bueno pues son muchas cosas pero al final a largo plazo eso todo se olvida y es lo que hayamos pagado sobre todo cuando estamos invirtiendo en zonas razonables estamos hablando de Norteamérica Europa Reino Unido Japón Australia y poco más sitios donde pues hay unas garantías legales un capitalismo establecido y demás y unos derechos como accionistas ¿vale? entonces todavía hay segmentos baratos en el mercado hemos visto muchas compañías que han subido a las nubes y demás ya sabéis que el Russell 2000 agrupa las 2000 principales compañías de baja capitalización que es uno de los segmentos más baratos pues casi cualquiera que pregunte yo creo que estará de acuerdo entonces esto es muy interesante de cómo ha sido el comportamiento de los de los inversores o de los gestores ¿vale? hace años antes de este mercado bajista en small caps en 2018 ¿vale? vemos que el porcentaje que representaban las small caps de los principales porfolios pues era la media histórica un 6% porque es más o menos lo que representaba el mercado ahora a pesar de que estas acciones ganan más que en 2018 el peso en las carteras veis que se ha reducido a la mitad al 3% y es remarcable que aún así el precio no ha bajado del Russell 2000 está lateral ¿vale? porque obviamente no aumentan los beneficios pero ha habido una venta muy alta ¿vale? y si vemos respecto a índices de mercado es lo mismo ha pasado de tener un peso de el 2,4% a pues la mitad 1,3% más o menos entonces no es lo habitual y el punto de valoración pues es bastante bajo yo pienso que esto a futuros años pues hará así y a la vez que crecerán los beneficios pues tendrá un efecto palanca incluso pero invertir pues implica eso implica pues tener paciencia a 1,2,3 años y lo bueno es que si empecéis a invertir ahora os vais a formar ahora en invertir en small caps que es donde más especializado estoy donde no solo yo sino los profesores del arte de invertir pues os van a enseñar pues a sacar provecho de esto que está pasando en la situación actual ¿vale? de hecho podéis ver aquí la valoración relativa de empresas grandes contra pequeñas como está en mínimos históricos y en otro momento histórico para invertir en small caps que luego lo hicieron increíblemente bien pues fue 2001 2002 como ahora pues que había muchas compañías tecnológicas caras y demás ¿vale? entonces vamos a ver ahora algunas de las acciones que están comprando los grandes inversores porque no todas han sido ventas ¿vale? entonces algunos de los más seguidos por la comunidad como Michael Burry Warren Buffett Druckenmiller Bill Ackman pues un poco todos los que hemos visto antes de pasar a ver dudas que tengáis y demás pues no todas han sido ventas como el tema de Bill Gates que pues obviamente pues habrá tenido en cuenta pues esa parte más de euforia que hay en el mercado de falta de percepción o de narrativa que hay ¿de acuerdo? entonces bueno simplemente recordaros que en el próximo curso veremos sobre todo habrá clases en directo todo queda grabado para que luego lo podáis consultar todos los ejemplos que vamos van a ser de acciones actuales interesantes y que bueno pues tienes aliciente de que son un buen ejemplo de lo que está pasando en el momento actual tenéis soporte para dudas y está sobre todo enfocado a inversores particulares como la mayoría de los que estéis viendo el canal y en Small Caps como hemos visto antes entonces recordad que están las últimas plazas disponibles y se han vendido ya la mayoría de las que estaban previstas antes de pasar a estas acciones recordad que no son recomendaciones de compra ni de venta tenéis que saber que invertir en bolsa tiene riesgo y que las opiniones que yo tenga de las compañías pues son mías subjetivas y no tienen por qué cumplirse aquí podéis ver en Dataroma los movimientos de Michael Burry que también son muy seguidos por el mercado y es curioso como desistió en su apuesta bajista contra el SP500 porque ha hecho máximos y la cerró también cerró la apuesta bajista que tenía contra el mercado de semiconductores porque es de lo que más ha subido entonces yo supongo que Michael Burry verá que puede haber una burbuja pero se ha dado cuenta que es muy difícil saber cuando eso puede normalizarse un poco entonces ha abandonado esas apuestas ¿dónde se ha concentrado ahora? pues en comprar acciones bastante seguras en mi opinión si veis aquí dentro de su cartera ha comprado HCA con casi un 6% que es la mayor empresa de gestión de hospitales sector muy estable Oracle también una empresa súper predecible súper estable pero que dentro de las grandes tecnológicas no está tan cara Citigroup bueno los bancos están baratos no es que sean empresas de calidad pero sí que es de los segmentos más castigados del mercado CVSGEL también otro sector bastante defensivo de farmacias y planes de salud ha comprado Google que dentro de las FANG o de las 7 magníficas probablemente sea de las acciones que está más barata dentro de ese grupo nosotros de hecho por eso la tenemos en los fondos de True Value dentro de las 7 magníficas hemos ido reduciendo porque teníamos al principio Facebook Amazon y la verdad que como han subido la valoración hemos vendido y nos hemos quedado con Google y Microsoft ¿vale? es curioso que ha comprado Amazon ¿vale? y dentro de las compras que ha hecho porque estas son más conocidas hemos hablado alguna vez en el canal ya las conoceréis y demás ha comprado Advance Auto Parts que me parece interesante porque no lo he hablado nunca entonces Advance Auto Parts tiene un gráfico bastante curioso que ha habido bastante bien desde 30 dólares había subido hasta 200 y pico y de repente pues ha colapsado entonces aquí abajo del todo ha llegado Michael Burry y bueno pues veremos si tiene razón o no pero parece que está intentando cazar una ganga porque incluso está más bajo que en los mínimos del confinamiento del año 2020 entonces lo que hace esta compañía Advance Auto Parts son empresas de venta minorista de piezas de automóviles entonces tienen dos líneas de negocio tienen lo que se llama el Do It Yourself o el Do It For Me D-I-F-M ¿vale? aquí en Europa conoceréis Feubert o Honor Auto pues son empresas similares pero en Estados Unidos donde un señor llega allí con su coche y dice oye se me ha roto un faro y sale un técnico te mira el coche y te dice pues vaya es este modelo de este año y lo tengo aquí o te lo puedo pedir y te vende la pieza te la instalas tú mismo que esto es el Do It Yourself hágalo usted mismo o el Do It For Me que te dice oye pues tengo aquí un taller en la parte trasera si quieres te cobro un poco y te lo instalo yo mismo ¿vale? entonces la gente cuando se pasa la garantía oficial de los coches pues ya va a este tipo de talleres que son más económicos y que son negocios súper estables porque viven de las reparaciones del mantenimiento entonces la gente por mucho que haya una crisis económica si tiene un accidente con el coche o si necesita cambiar las ruedas pues no lo puede diferir tiene que ir cambiarlo y pagar por eso se han comportado de una forma bastante estable y han ido tremendamente bien en bolsa ¿vale? y luego las economías de escala les han beneficiado a las tres compañías más grandes y podéis ver aquí las cuotas de mercado ¿vale? nosotros en el fondo de grandes compañías el que os decía que ha ido bastante bien pues tiene tenemos Autozone y Orrilli porque es un sector que conocemos desde hace mucho tiempo en Autozone nos ha ido increíblemente bien empezamos la primera inversión a 600 dólares y ahora está en casi 2.600 y son empresas que a la vez recompran muchas acciones lo cual ayuda a los rendimientos sin embargo Advance Auto Parts siempre había sido la empresa más débil del sector veis aquí que hace años tiene una cuota de mercado esto es bastante importante investigarlo cuando veis invertir en una compañía tiene una cuota de mercado del 26% y se ha ido reduciendo al 22% entonces eso indica probablemente algún tipo de problema que fijaros que curioso se ha materializado aquí en esta caída en el momento que la economía se ha tensado un poco que ha habido problemas de inflación de estocaje de inventarios que le afecta mucho a compañías de venta minorista como por ejemplo lo que pasó en Dollar General y demás pues estas otras compañías Orrilli y Autozone que son competidores directos están en máximos históricos se han ido muy bien y se han enterado y Advance Auto Parts pues ha tenido esos problemas entonces podéis ver en este gráfico la divergencia curiosa que en el mismo periodo Autozone y Orrilli en los últimos 5 años se han multiplicado por 3 veces y esta otra compañía ha perdido un 60% ¿de acuerdo? entonces no siempre es invertir en las más baratas sino que hay que poner en una balanza la calidad con la valoración a la que estamos invirtiendo y este es un ejemplo bastante interesante entonces si vemos las cuentas de Advance Auto Parts vemos en esta línea verde que os he puesto sobre todo los márgenes de beneficio la compañía no ha tenido un problema de ventas ha crecido poco pero ha crecido en 2023 ha crecido un 1% pero el margen de beneficio ha colapsado de repente del 9,8 a directamente el 1,9 una caída de casi el 87% ¿vale? entonces ¿qué pasa? que eso ha hecho que el beneficio por acción colapse de 13 dólares por acción a prácticamente nada 1,50 y eso es lo que ha hecho que la acción caiga en picado por eso es lo que os digo siempre que al final los beneficios por acción son los que determinan el curso futuro de las acciones sobre todo a largo plazo y a medio plazo a 3, 5 años ¿vale? entonces lo que está apostando aquí Michael Burry es que los márgenes de beneficio se van a recuperar los analistas preven que sea muy lento porque aquí fijaros para 2025 dan una cifra de tan solo el 3,6% de margen de beneficio y con eso daría un beneficio por acción de 4 dólares entonces eso no es suficiente para justificar el nivel que está la acción en la actualidad porque está en 60 eso sería un PER de 15 entonces estaría bien más o menos valorada porque es lo que suelen estar estos negocios a un PER de 15, 18 o algo así si recupera esos 4 dólares que ojo de momento está 1,50 si de repente salen noticias de que le va a tardar más en recuperar el margen pues habría más caídas ¿vale? entonces ¿dónde está la jugada? metiéndome o metiéndonos un poco aquí entre todos en la cabeza de Michael Burry es que los márgenes se recuperan antes porque probablemente es un tema de inventario y sobre costes entonces la empresa podría tocar ciertas palancas y volver a márgenes a lo mejor del 6% y eso significaría beneficios por acción de 8 entonces ahí sí la acción a un PER de 15 pues está por debajo de ese valor intrínseco ¿dónde existe otra opción? que venga autozone o Rilly y diga te opo la compañía te pago a lo mejor 100 dólares o lo que sea y ellos que tienen mucha experiencia en gestionar este modelo de negocio pues le pueden sacar bastante partida a esa adquisición y ya terminar de consolidar una posición dominante de mercado y pueden ser las dos vías que se le estén pasando a Michael Burry por la cabeza de que pueda ser una compañía de que los rivales puedan estar interesados en hacerse el control porque rara vez aparecen compañías a esta valoración sobre todo por ventas que será lo que le interesaría a una compañía que va a adquirir otra ¿de acuerdo? entonces podéis ver como históricamente lo que os decíamos antes esta valoración hay 18 veces ahora está esa valoración futura con esos beneficios deprimidos pero aquí la jugada no es que el PER esté bajo aquí es las dos vías ya sabéis que tenéis para ganar dinero la valoración y el beneficio ¿cómo va a evolucionar el beneficio y dónde está la valoración? aquí Michael Burry no está jugando tanto con la valoración porque ya está en la valoración razonable sino que está jugando más que el beneficio va a recuperarse ¿vale? por esa situación de reestructuración que está pasando la compañía ¿de acuerdo? puede ser a lo mejor un poco más especulativo lo que está haciendo pero bueno es interesante ¿de acuerdo? segundo inversor que también solemos ver muy a menudo en el canal y que le seguís mucho y que tiene un track record impresionante o sea fue uno de los primeros que más invirtió en NVIDIA lo explicó públicamente dijo oye estas situaciones de paradigmas nuevos en el mercado suelen durar dos o tres años y no estoy en NVIDIA para ganar dinero en diez meses ¿vale? y pues la verdad que lo tuvo unos rendimientos muy altos en NVIDIA también con Microsoft que también ha tenido una posición bastante importante Druckenmiller pero al observar su cartera tenéis que recordar que Druckenmiller es un especulador de hecho él ha dicho alguna vez que dice yo no sé de esto del del Value Investing o yo no sé lo que es el valor yo sé de especular y simplemente trato de comprar cosas antes de que el resto de los inversores decidan comprarlas y cuando voy a vender lo mismo trato de venderlas antes de cuando pienso que las van a vender el resto de los inversores ¿vale? entonces cuando vemos su cartera esto está sacado de Well Wisdom ¿vale? hay bastantes puntos interesantes tenéis a la derecha su cartera actual ¿vale? que es Microsoft sigue siendo la principal posición antes era NVIDIA pero ya ha reducido ¿vale? entonces lo que ha hecho aquí que es bastante interesante la acción que más ha vendido este trimestre ha sido NVIDIA de hecho ha reducido su peso en su cartera un 4,5% y lo que ha hecho ha sido cambiarlo por opciones Call ¿vale? entonces esto nos denota que sigue siendo alcista porque es una opción Call donde apuesta que está subiendo pero limita el downside que tiene al cambio del pago de esa prima es decir oye si NVIDIA baja de X nivel yo pierdo mi prima y ya está entonces digamos como que ya se está empezando a volver un poquito más cauteloso con respecto al futuro de NVIDIA ¿vale? se ha ido a casi 800 dólares la acción cuando él empezó a hablar de NVIDIA estaba en 200 dólares 300 ¿vale? y esto fue hace un año y algo y él habló de que pensaba estar en la acción en torno a dos o tres años ¿vale? entonces pues bueno ha ido descargando un poco sigue teniendo bastante posición porque entre opciones y acciones tiene casi un peso del 16% tiene otro 12 en Microsoft que también bueno de forma tangencial le beneficia la inteligencia artificial y luego ha vendido a algunas otras compañías por ejemplo Google a lo mejor le ve como un poco más perdedor porque aquí lo que os decía Druckemiller no se mueve tanto como a lo mejor puede ser nosotros o Warren Buffett o quien sea por valoraciones sino más por decir oye la gente y de hecho ha acertado porque Google ha bajado porque la gente lo ve como que tiene un producto de inteligencia artificial más débil y ahora mismo es lo que mueve el mercado entonces pues bueno bien jugado ahí ¿vale? porque son dos estilos de invertir se puede especular se puede invertir más en valor pero la verdad que está bastante bien ejecutado y dentro de estas compañías pues ha comprado Arista Networks que fabrica hardware también relacionado con el tema de inteligencia artificial y ha comprado Seagate entonces dentro de estas compras me ha parecido interesante la de Seagate que tiene un gráfico curioso ¿vale? bueno es la típica compañía cíclica y lo que hace Seagate es uno de los mayores fabricantes de discos duros los HDDs ¿vale? entonces es un mercado tremendamente difícil para poder competir si veis la distribución de cuotas de mercado Seagate y Western Digital se reparten la mayoría y luego Toshiba tiene una parte un poquito más pequeña pero para fabricar estos discos duros hace falta una escala enorme unas inversiones enormes en fábricas de fabricación de este hardware y para un nuevo entrante en este mercado no tienen la densidad ni la capacidad necesaria como la que tienen estas empresas entonces digamos que el sector ahora vamos a ver de discos duros no no tiene un crecimiento hiperbólico como el de la inteligencia artificial pero bueno tiene un cierto crecimiento y estas dos empresas lo dominan ¿vale? entonces ¿cuál es el problema? que ahora a futuro se demanda más o tiene más crecimiento los SSD que son discos duros pero ya sabéis basados con memorias RAM porque son más rápidos consumen menos más silenciosos etcétera etcétera ¿vale? pero también son más costosos entonces una cosa que le había penalizado a Seagate o Western Digital estos años es que en este mercado se lo perdieron totalmente al inicio no invirtieron no tuvieron la visión de invertir y se quedaron con un 0,9% de cuota mercado la mayoría lo tiene Samsung Hynix y Micron y al final pues eso la penaliza a la compañía de que no ha crecido todo lo que se esperaba entonces en 2023 vemos como ha tenido una caída importante de ventas del 36 y del 12% y como el beneficio ha colapsado a casi 0 desde 8 dólares por acción entonces recordemos que Druckenmiller aquí está especulando entonces a corto plazo hemos visto que la valoración no tiene tanto peso ¿qué tiene peso? que cuando la gente vea que la compañía pues de ganar 0 a 4 que debería volver a ganar según este gráfico en el próximo año y medio pues la gente lo va a ver como algo positivo se va a volver a emocionar y eso podría indicar pues flujo de capital y con lo cual subidas en bolsa a pesar de que la valoración a futuro pues seguiría siendo casi un per de 20 que es lo que suele estar la compañía o incluso más más barata ¿vale? pero bueno es también importante ver pues cómo lo pueden enfocar estos grandes inversores aún así pues es sector tecnológico de hardware que también tangencialmente puede tener un poquito más de demanda por tema de energía artificial y eso pues está haciendo que se anime la cotización en las últimas meses o semanas ¿vale? entonces aquí vemos las previsiones para 2025 las barras en verde es la demanda que va a haber de discos duros entonces mucha gente piensa que es un mercado en declive y demás pero del 2023 al 2025 pues todavía se va a crecer ¿qué pasa? que las líneas de memorias flash o discos sólidos de SSD pues claramente pues tienen más crecimiento ¿de acuerdo? de hecho aquí tienes otro estudio del mercado de discos duros cómo va a crecer hasta 2029 un 5% anual ¿de acuerdo? entonces bueno en ese sentido digamos que es una compañía con un poco de ciclicidad y que con un crecimiento de hecho aquí la compañía SeaGate tiene esta diapositiva con el objetivo de crecimiento a largo plazo de máximo de un 2 a un 6 entonces más o menos te están diciendo que crecerán entre un 3 y un 4 y con un margen de beneficio operativo del 13 al 16 que si vemos el gráfico de antes pues estos años atrás estaba un poquito por encima de ese modelo en el rango alto porque hacía márgenes del 15 al 18 y estos años que han sido más difíciles por el tema de la inflación el destocaje de los clientes que tienen mucho inventario pues ha sido más bajo ¿vale? entonces esto es teóricamente al año que viene en junio del 25 pues se debería normalizar ¿vale? todo esto ¿dónde confluye? pues es un gráfico bastante curioso el de la valoración ¿de acuerdo? vemos que SeaGate normalmente estaba aquí a una valoración de per 15 17 como podéis ver aquí y ahora está per 30 ¿por qué? esto va a dur que mil a otro inversor probablemente más enfocado en la inversión en valor no lo compraría pero a él le da igual porque lo que decimos si tú a lo mejor planeas tener la acción uno o dos años es muy importante que tiene poca correlación el per con la valoración ¿de acuerdo? entonces él se enfoca más en el otro punto de decir esto está muy castigado por el proceso de destocaje de los clientes cuando los clientes se reaprovisionen más un poco de viento de cola inteligencia artificial y otros mercados tecnológicos y la empresa recorte costes pues van a aumentar drásticamente los beneficios y cuando la gente lo empiece a ver pues eso va a generar una euforia de compra y es donde probablemente hará su beneficio ¿vale? es un poco de nuevo yo nos tratamos de meter un poco en su cabeza no sé exactamente lo que estará pensando porque no le conozco personalmente pero puede ser una de las razones y llegamos a Warren Buffett que también obviamente es muy seguidor de hecho os recomiendo pues se ha publicado el informe anual con una dedicatoria muy bonita que le ha hecho al recién fallecido Charlie Munger que le ha hecho Warren Buffett y al final pues también los mejores inversores yo personalmente es de los que más he aprendido y es muy interesante pues seguir todos sus movimientos trimestrales entonces algunos de los más interesantes es que ha seguido aumentando su apuesta por el petróleo porque las dos únicas compañías que ha aumentado veis aquí que pone a añadir han sido Occidental Petroleum que ya casi casi va a tener el control total de la compañía y Chevron y la única que ha decidido comprar nueva es Sirius XM que es una empresa de radio por satélite que bueno es bastante recurrente tiene algo de deuda y no crece mucho digamos que es más una empresa estable sin embargo es movimiento curioso ha empezado a vender acciones de Apple que es una de las siete magníficas y algunas otras compañías por ejemplo de Rehorton que es una constructora que también la había hecho bastante bien estaba en máximos históricos y alguna otra compañía Stoneco que era una compañía que era bastante popular de que invirtió Warren Buffett pero creo que se ha rendido un poco con la inversión ya ha decidido rotar la cartera o bueno salir de la posición porque no no estaba comportándose como terminaría de esperar entonces dentro de estas compras me ha llamado la atención Chevron que está casi cerca de máximos históricos y que es un caso bastante curioso porque Warren Buffett incluso en el informe anual que se ha publicado este mismo sábado si lo leéis explica de la locura que están haciendo los gobiernos de acelerar demasiado esta transición ecológica hacia energías renovables energías limpias y como eso puede crear una crisis de energía y tengan los gobiernos que revertir esas políticas y fomentar pues el petróleo y demás porque hay que hacer una transición pero más lenta lo que da un poco ahí a entender y puede ser una de las razones por las que está apostando tanto por el sector de energía y en concreto por empresas de petróleo como Occidental Petroleum o por Chevron que es uno de los mayores productores a nivel global ¿de acuerdo? entonces es muy importante cuando analizamos empresas de petróleo primero ver cómo están las reservas ¿vale? porque si una empresa tiene muchas reservas de petróleo pero las va gastando y no va explorando para descubrir nuevos yacimientos pues llega un punto que la empresa no gana dinero porque se consume todas las reservas entonces Chevron esto lo tiene bastante bien controlado y las reservas pues siempre van aumentando de hecho aquí vemos como en el año 2012 tenía 64.7 y luego ha pasado a 77.9 o sea han aumentado casi incluso con el paso de los años más que disminuir la empresa tiene un objetivo de crecer el free cash flow de forma anual a un 10% y ya sabéis que normalmente cuando compramos una acción en bolsa en una valoración razonable nuestro rendimiento suele ser similar al crecimiento que tenga la acción más el dividendo ¿vale? Chevron ahora mismo tiene un dividendo del 4% y espera este crecimiento el 10% ¿vale? ese es el rendimiento en ausencia de una variación de PER obviamente lo que pasa es que el PER pues obviamente puede variar pero calculándolo de una forma más teórica y a largo plazo se suele cumplir ¿vale? es muy interesante que en todas las presentaciones que hace Chevron asumen un precio del barril de Brent a 60 dólares pero la realidad es que ahora de media está a 80 el pasar de 60 a 80 realmente hace que la compañía gane casi el doble de dinero porque tienen bastante apalancamiento operativo no es que pasar de 60 a 80 la empresa gane un 30% más pero aún así las cifras que presentan los inversores están bastante conservadoras porque están con el barril de Brent a 60 dólares de hecho tiene una gráfica bastante interesante con el plan estratégico que tienen a 2027 que esto muchas de las compañías tienen planes a largo plazo y es bueno evaluar de cómo en los próximos cuatro años hasta 2027 van a producir de cash flow operativo casi 260 billones o sea en cuatro años van a generar como os he puesto la línea verde aquí lo mismo que capitaliza en bolsa prácticamente capitaliza 280 billones de dólares parte de eso lo van a reinvertir en CAPEX en explorar y aumentar esas reservas de petróleo pero gran parte lo van a dar en recompras de acciones que esto es un factor muy habitual si uno investiga las inversiones de Warren Buffett y es que le gustan mucho las empresas que devuelven dinero a la accionista en forma de recompras de acciones si veis Apple desde que le he empezado a invertir ha recomprado muchísimas acciones HP Moody's ahora mismo Bank of America si miráis toda su cartera las principales posiciones de Warren Buffett American Express todas recompran muchas acciones es uno de los grandes secretos de por qué Warren Buffett tiene tan buen rendimiento porque busca compañías que a lo mejor no crecen mucho no es raro verla invertir a lo mejor en un Google vale o en un NVIDIA pero sí en compañías que a lo mejor dice bueno estoy bastante seguro que crecen un 5% pero este 5% es bastante seguro y luego la compro barata y como le sobra mucho dinero la empresa me devuelve y me hace recompras de acciones o dividendos y de esa forma propulsa sus rendimientos porque hacen que el beneficio por acción crezca más y además tengas un plus vía dividendo pues Chevron se ajusta perfectamente a ese modus operandi por así decirlo que lleva haciendo Warren Buffett 30-40 años y que tan buenos resultados le ha dado y del cual vosotros también podéis aprender muchísimo para aplicar en vuestras propias inversiones de hecho aquí la compañía la compañía explica que todos los años pretende retirar de un 3% a un 6% del total de acciones en circulación ¿de acuerdo? entonces en este gráfico de TKR que está muy interesante podéis ver como el free cash flow de este año que va a ser de 20 billions se espera que en 2027 pase a 25 billions y que el beneficio por acción pues pase de 11 dólares a unos 13 o 14 dólares estas estimaciones de TKR suelen ser más conservadoras que lo que da la propia compañía porque el barril de Brent probablemente esté en 80 dólares no en 60 que son las previsiones que da la compañía entonces ahí pueda ganar más entonces Warren Buffett para hacer esta inversión yo pienso igual que hemos hecho en otros casos que se fijan dos factores primero que la acción no está especialmente cara respecto a su media histórica esto es un hecho se puede comprobar aquí podéis ver de los últimos 7-8 años de media está per 13 son compañías que cotizan más baratas porque bueno son empresas de menos calidad una empresa de petróleo de producción de automóviles y demás pero vemos que está más barata que su media histórica de este periodo entonces es un hecho y gran parte de lo que gana la compañía se lo va a devolver pero también puede que ser que Warren Buffett esté viendo que vamos a un entorno de costes energéticos más altos con el barril a 80 90 o 100 dólares ¿de acuerdo? y que ahí la compañía pues ya no gana 13 dólares por acción ganaría 20 o 25 y aún perde 13 pues nada más hace falta hacer los cálculos y ver que es bastante más de lo que está cotizando ahora que está en torno a 150 o 160 creo que hemos visto no 154 ¿vale? entonces esas son las dos principales razones yo pienso uno es valoración actual más trata al accionista y segundo una apuesta macro por el petróleo porque vemos si fuera una compañía específica a la que le interesa pues solo compraría esa pero vemos que está comprando muchas compañías del sector energético en concreto de empresas de petróleo y es pues bastante interesante como a veces Warren Buffett pues tiene esas apuestas macroeconómicas que las realiza a través de X número de de acciones ¿de acuerdo? entonces he visto por aquí que tenéis bastantes dudas llevábamos un par de semanas sin sin hacer directo y pues es interesante para ponernos un poco al día ¿de acuerdo? entonces recordad lo que os decía antes que ya está la mayoría de las plazas vendidas de hecho el curso empezará en marzo y estamos en los últimos días posiblemente a lo mejor últimas horas entonces no lo dejéis para el último momento y os animo que os escribáis porque además lo hemos hecho totalmente sin riesgo o sea podéis venir las dos primeras semanas del curso verlo como es si se ajusta estáis aprendiendo y sentís que os aporta valor pues perfecto seguís que no lo podéis cancelar o sea tenéis mi palabra enviáis un email a la escuela y os reembolsa no hay letra pequeña no hay nada de nada ¿vale? que hacemos eso aunque la gente se podría aprovechar de ello lo hacemos porque estamos muy seguros y nuestro objetivo es principalmente que la gente pues aprenda a invertir y que sientan que han hecho una decisión informada y que están contentos con la formación que van a tener ¿de acuerdo? y que os va a valer para aprender a invertir y rentabilizar vuestros ahorros entonces tengo por aquí un montón de dudas de muchísimas compañías que me habéis preguntado ¿vale? entonces vamos un poco por partes de veo que las de True Value os dan más interés y es verdad que han publicado varias han publicado Berry Berry publicó una nota bastante interesante que me sorprende y es lo que os decía antes del mercado de las small caps de lo que está pasando la acción bajó a 55 ya se está recuperando ahora está en 60 y demás porque anunció una spin-off con una compañía vamos a ver si lo pongo por aquí Berry Global Investors yo cuando lo vi la la sensación que me dio es que es una transacción bastante buena para Berry ¿vale? con Gladfelter era la compañía ¿vale? entonces lo que va a hacer Berry es quitarse el 30% del negocio que es de menos calidad ¿vale? que hace unos 300 millones de EBITDA que es un 15% de la EBITDA ¿vale? y lo va a fusionar con esta pequeña empresa que era una empresa que capitalizaba pues aquí tenéis cuánto capitaliza 90 millones de dólares lo va a fusionar a los dos negocios y encima le va a dar un dividendo especial de un billion para que Berry se quede con menos deuda y con un negocio de más valor ¿vale? entonces la transacción es bastante buena yo pienso para Berry porque va a aportar solo el 80% de la EBITDA a esta nueva spin-off pero va a tener el 90% de las acciones que se distribuirán a los accionistas de Berry que en ese momento tenga las acciones esperemos entre ellos ser nosotros ¿vale? entonces Berry le asigna un valor a esa spin-off de unos 1.800 millones ¿vale? de los cuales si ellos tienen el 90% pues serían 1.500 millones entonces estos 6.900 es como que estuviera el mercado ahora pagando por Berry 5.400 más o menos porque hay que quitarle 1.500 millones de la spin-off que va a hacer entonces por 5.400 millones ¿qué beneficios va a tener? pues después de quitarle esa parte normalmente se preveía que de aquí a un año la empresa esté ganando casi 1.000 millones 950 pues se quedará ganando unos 800 pero con menos deuda entonces la compañía estará cotizando por 7 veces beneficios que es menos de lo que está ahora ¿vale? te habrán distribuido un spin-off de forma tax-free sin pagar impuestos que lo podrás vender o quedártelo pero yo supongo que habrá bastante presión sobre esa parte de venta pero bueno la parte de Berry que es la la principal se quedará así y se quedará con un nivel de apalancamiento similar al de los comparables ¿de acuerdo? entonces lo que os decía de la negatividad que hay en el mercado de small caps o de empresas medianas como en el caso de Berry es que la empresa sigue siendo fundamentalmente la misma con el mismo nivel de apalancamiento que hace 5 años 10 años y veis que incluso en 2019 la empresa cotizaba per 15 y ahora está per 7 aquí pone per 8 pero cuando se normaliza la spin-off y demás será per 7 pero bueno da igual y normalmente esto cotizaba per 16 que es el doble de valoración como si en vez de estar a 60 pues estuviera a 120 ¿vale? entonces en un entorno donde los beneficios por acción de la compañía pues no han parado de subir entonces como hay esta negatividad ¿vale? acerca de del negocio aquí si vemos el beneficio normalizado de Berry Global pues se ve una evolución bastante buena este año va a crecer poquito respecto a 23 pero bueno se va a mantener y luego en 25 va a aumentar pero todos los años ha ido aumentando incluso cuando cotizaba más cara tuvo años peores donde decreció ¿vale? entonces a pesar de que confirma el guidance la acción baja si son empresas grandes porque yo los puedo ver por ejemplo en True Capital cuando presenta una empresa grande y a veces confirma el guidance pues se mantiene o sube que es lo lógico que pasaría entonces eso os da una idea de dónde está la euforia del mercado y dónde pueden existir oportunidades y no sé que se esté recomendando Berry Global ni nada ¿vale? simplemente lo explico pues porque aquí mucha gente también que invierte en True Value o también podéis aprender para cualquier otra inversión de cómo se entiende ¿vale? en True Value hemos tenido noticias positivas esta semana en Marlowe ¿vale? que ha realizado la venta poniendo en valor una de las divisiones más valiosas que tenía y aquí vemos como la acción ha pasado de 3,50 llegó a tocar 6 y ahora está en 5,30 libras ¿vale? porque vendió una división a un precio más alto y hizo que el resto del negocio demostrase pues que valía más pero aún así pues está casi al mismo nivel que hace 6 meses o así solo que pues cuando publicó resultados eran un poquito más débiles entonces ahí el mercado pues está sobre exagerando cualquier noticia negativa que hay en small caps hay bajadas del 30 al 40% muchas veces sin sentido ¿qué más noticias positivas hubo? ah Nagarro también dio buen guidance para este año 2024 teniendo en cuenta el entorno que es pero es mejor que cualquier comparable ya sea en Daba Globant también publicó esta otra de Grid Dynamics ¿vale? esta es otra empresa muy similar a Nagarro pero en en Estados Unidos que también tuvo un crecimiento inferior este año han dado un guidance como veis aquí de crecer un 7% Nagarro va a ser un 9 esta empresa tiene márgenes similares a Nagarro un 14% que es el mismo que ha dado y es curioso si veis aquí que Nagarro va a hacer este año un EBITDA de 140 millones y esta empresa va a hacer de 48 ¿vale? entonces Nagarro capitaliza un poquito más solo 1.100 millones y esta capitaliza 1.075 o sea es como que tiene el triple de beneficio y capitaliza en lo mismo da una idea de lo que está pasando en el mercado actual entonces el único guidance del sector que supera y ligeramente al de Nagarro es el de Globant ¿vale? que orgánico sí que va a ser un poquito más es un 11% y luego con adquisiciones pues le añaden otro 3 otro 4% ¿vale? pero en el entorno que hay es muy favorable lo que dijeron compañías si si vais a ver por ejemplo los resultados de Endava o de Epam es que en este sector los clientes diferieron mucho las inversiones por cómo están los tipos de interés cuando bajen los tipos de interés pues ayudará bastante pero lo que explicaron es que no se puede diferir mucho más esas inversiones en tecnología que es lo que hace Globant Epam y demás porque hay una deuda tecnológica que se llama y eso es que tú tienes unos costes mayores es como decir yo no arreglo mi coche ¿vale? le hace falta un cambio de aceite le hace falta un cambio de ruedas lo que sea y asumo unos costes superiores que tiene peor aerodinámica peor consumo peor y bueno estoy consumiendo más pero yo estoy tranquilo difiriendo ese mantenimiento al coche ¿vale? pero de eso tiene un límite pues en este sector pasa lo mismo pero a nivel tecnológico porque si tú no actualizas tus sistemas que te lo tienen que hacer estas empresas el Microsoft de turno el Google de turno o el competidor de turno pues va a tener mejor posición que tú o los proveedores tecnológicos te suben los costes ¿vale? entonces se espera que para la segunda mitad de este año pues se acelere el sector de hecho CGI que es una de las empresas más grandes del sector esta invertimos en su día la verdad que nos fue nos fue bastante bien o sea en general en el sector casi todas van bien o sea porque al final hay muchísimos vientos de cola para los próximos 10 años estos son sectores con más visibilidad y esta compañía invertimos bastante bien fue una de las primeras que compramos en el fondo aquí cuando estaba a 35 lo que pasa que pues como un servidor es un poco paquete pues la vendió muy pronto a 60 y fijaros donde se ha ido esperemos no cometer el mismo error a futuro porque a veces pues estas compañías pueden pasar laterales pues como veis aquí CGI no subió mucho entre 2016 y 18 solo que hay que tener paciencia pues son dos años y demás pues bien esta compañía ha dicho que para la segunda mitad del año y lo han dicho otras esperan que se reacelere ese ese crecimiento si recordáis por ejemplo en Agarro pasó lo mismo cuando salió del COVID el año del COVID creció poco creció un 8 o un 7% ¿vale? similar a lo que creció este año o el pasado y luego a principios de año del 2021 di un guidance bastante conservador y luego acabó el año creciendo como un 30% y en el momento que que se abren esos presupuestos que no se pueden dilatar más como sucedió en el COVID se dilató un año año y pico pero luego de repente vino todo de golpe ahora es similar o sea llevamos un año año y pico que se han retrasado pero lo que explicó CGI en el conference call y otras compañías ya os digo como EPA que confirmó lo mismo si veis aquí este conference call pues que cuando se liberen esos presupuestos va a ser de una forma muy violenta y muy al alza ¿vale? entonces pues es importante y eso es parte del trabajo que hacemos pues de invertir los fondos de los clientes en True Value que pues al final el cliente está pagando una comisión por todo ese trabajo extra que hacemos de seguimiento monitorización solo que estamos viviendo una de las situaciones más extremas de mercado que yo recuerdo pues prácticamente desde que gestionó True Value de los últimos 10 años el COVID fue algo puntual duró 3-4 meses la locura estaban las acciones incluso igual de baratas que ahora o incluso algo más pero todo se normalizó un poco después ahora pues tardará un poquito más probablemente sea cuando se normalice un poquito el tema de la inflación o de los bancos centrales pero seguimos apostando por estos sectores de empresas medianas o pequeñas porque pensamos dónde está el valor y pues bueno parece interesante pues explicarlo ¿de acuerdo? Diane Durham que también me preguntáis bastante está dando los pasos correctos a la hora de normalizar la situación de deuda que tenía lo estuvimos comentando muchas veces y ya sabéis que llevamos dos años sin invertir en la compañía pero sí que es verdad que los últimos resultados pues indican que se ha estabilizado el mercado las transacciones inmobiliarias que es lo que le afecta a la compañía ya en Canadá parece que no han bajado que tiene un EBIT de ajustado bastante decente y que podrán generar un free cash flow decente y estará ahora mismo a unas 10 veces beneficios entonces bueno pues sigue ahí en monitorización y veremos si siguen dando los pasos yo creo que ya han reconocido los errores y están normalizando un poquito la situación ¿vale? también ha habido noticias de Newlat el caso de Newlat a diferencia de Nagarro que más o menos subió o ha bajado un poco Newlat es porque al final no hicieron la adquisición ¿vale? de esta empresa grande de Reino Unido ¿vale? estaba empezando en comprar Princess o sea nos ha ido bastante bien porque compramos bloques muy grandes de acciones por aquí a 4,50 y 5 euros y llegó a subir a 8 y la verdad que me sorprende un poco que haya bajado porque no tiene mucho sentido porque eso muestra disciplina o sea decir como la familia el 70% de las acciones es su dinero es su patrimonio básicamente estos 280 millones capitalizan 200 millones o 180 son suyos pues dicen oye no voy a arriesgar mi futuro si no me dan el precio que yo quiero entonces se han retirado la otra empresa que estaba pujando no la ha comprado y a lo mejor a futuro se la dan a un precio menor que es lo que ellos sí que les cuadra pero es que lo que olvida el mercado es que la compañía paralelamente estaba investigando la adquisición de otras dos compañías y hablaban de otra de 200 millones que a mí personalmente me gustaba más esa adquisición porque es un tamaño más digerible más manejable es complementaria tienen la capacidad financiera de sobra para comprar esa clase de compañía le pondría ya en más de un billion de facturación y con un EBIT da bastante bueno de 100 millones más o menos un beneficio de 30 o 40 bueno más bien de 40 a 50 incluso una vez normalizado y pues dejaría las acciones a 6 veces beneficios pero es que da igual aunque no hagas adquisición la empresa está libre de deuda sector consumo y es lo que hablamos antes de los múltiplos a largo plazo en estas empresas conocemos muchas opas que ha habido de empresas pequeñas vale entonces normalmente estas empresas mismamente una del sector que alguna vez estuvo en los fondos hace años es Nomad Foods que es un holding que va comprando empresas de alimentación europeas si uno investiga los múltiplos que paga que esto es una empresa más grande de 3.000 millones vale normalmente paga 8 veces por adquisiciones pequeñas 8 veces EVBIDDA este reto de valoración lo cual equivaldría más o menos a un PER de 15-16 y si son adquisiciones un poquito más grandes que no sé si NewLat o no califica como una adquisición más grande pero bueno más o menos en ese rango pues paga hasta 10 veces EVBIDDA de hecho ellos mismos están cotizando a 8,6 vale esta empresa de alimentación y aquí no lo estoy comparando con un Nestlé o cosas así que tienen más calidad y es normal que estén a 12 veces EVBIDDA o 13 vale sino simplemente vemos la divergencia con un comportamiento incluso mejor o incluso a veces más crecimiento por parte de de NewLat y EVBIDDA es bastante relevante en este sector para que podamos ver un poco ya sabéis que por ejemplo aquí en Europa un competidor o una empresa muy similar que de hecho es de España y eso que el IBEX está bastante barato todas las compañías es Ebrofoods hace productos similares a los que hace NewLat pero ¿qué pasa? que Ebrofoods es más grande ¿vale? es lo que decíamos de esa divergencia que hay en el mercado ahora entre empresas que tienen liquidez y las que no lo tienen hay una divergencia enorme Ebrofoods ha bajado últimamente ¿vale? porque ha habido noticias pero a nacer nada estaba a 16 ahí estaba cotizando a 8 veces EVBIDDA de hecho podemos ver el histórico de la compañía los últimos 10 años y fijaros como ahora porque hay esta negatividad de small caps pero vemos como que estaba muy ajustado el rango entre 9 y 10 además casi una una franja súper estrecha y súper concreta ¿por qué? porque el mercado sabe que estas compañías cuando bajan a una valoración X pues hay muchos rivales que están interesados en comprarlas porque como es muy difícil crecer orgánicamente en el sector esto es sacando nuevos productos nuevas marcas porque normalmente el cliente ya es fiel a una marca pues es más difícil quitar cuota de mercado y normalmente se van comprando otros rivales ¿de acuerdo? entonces es curioso es curioso todo lo que está sucediendo pero ¿qué pasa? lo que decíamos antes la valoración a corto plazo da exactamente igual hombre si aparece una compañía que te opa otra pues no pero a corto plazo la gente dice uy pensaba que iban a hacer esta adquisición ¿no la han hecho? pues vendo las acciones a pesar de que la valoración pues estaba muy muy baja como hemos visto respecto a su media histórica otros comparables transacciones privadas y demás ¿vale? aquí no estoy haciendo una previsión del futuro de que tengáis que comprar Newlat ni nada ¿vale? simplemente estoy tratando de explicaros pues para todos los que sean partícipes de True Value y demás cómo funciona o cómo y eso no significa que más adelante puedan hacer esa adquisición al precio que ellos quieren no al que quiere el vendedor ¿vale? o otras más pequeñas que esas las estaban trabajando paralelamente ¿de acuerdo? pero aquí hubo competencia por parte de Private Equity que no es su propio dinero que no antes dinero de clientes y si depende de los alineados que estén o no pues están dispuestos a pagar más dinero ¿vale? también ¿qué ha pasado con Moody's? Moody's la tenemos en el fondo de grandes compañías pero bueno es lo que os decía es muy buena compañía pero también últimamente a ver si os pongo aquí el gráfico presentó unos resultados un poquito más débiles y también como la Fed no va a bajar tipos y demás pues le afecta fijaos que está PER36 que es una valoración respecto a su media histórica pues más bien tirando a exigente entonces la primera que invertimos en Moody's fue aquí en esta caída cuando llegó a estar a PER18 ahora está máximo histórico la valoración cuando que la teoría te dice que con tipos al alza como hemos vivido las valoraciones deberían bajar pero hombre no tanto como en Small Caps pero en Small Caps se ha cumplido un poco mantenerse pero es que aquí al subir tipos han estado más caras estas compañías que ojo a largo plazo Moody's va a crecer y dentro de 5 años a lo mejor por lo que parece ahora que es PER36 pues es PER20 o 18 y pues bueno va dando su rendimiento y tiene recompra de acciones pero no esperábamos ganar tanto dinero en Moody's desde que compramos las acciones respecto a otras alternativas porque invertimos por aquí en octubre a 270 280 y está en 400 que no está mal para un mercado que prácticamente pues no se ha movido aunque esté en máximos históricos simplemente ha recuperado lo del año 2021 ¿vale? me habéis preguntado de MTI MTI no sé si habéis visto los informes de True Valley que se publicaron teníamos una posición ya muy pequeñita antes de los resultados del 1 y algo por ciento porque la verdad que han sido débiles pues el crecimiento orgánico no era lo que se esperaba y la compañía ahora es más intensiva en capital de lo que era futuro por las adquisiciones que ha hecho entonces a mí me gustaría ver que vendieran algunas de las tiendas que compraron que las moneticen y que vuelvan a un modelo de negocio asset light aún así pues bueno la valoración ha bajado esta PER de 8 y demás ¿vale? pero es lo que os decía que es que normalmente empresas pequeñas ahora mismo que publiquen algo negativo o un poco fuera de lo habitual bajan muchísimo ¿vale? Sebastián dice Colliers va a diluir sí, va a emitir acciones ¿vale? nosotros la vendimos el día antes o sea, no porque tuviera información privilegiada ni nada antes de la ampliación sino porque aquí está que bajó un 5,6 pero el día anterior publicó un self-registration en la SEC esto es un consejo esto os lo voy a dar este es consejo gratuito para si alguna vez os pasa si vosotros vais a la SEC ¿vale? está aquí Voluntary Supplemental Materials by Foreign Users y si seguís esto es un primer un primer formulario lo que se llama un self-registration ¿vale? o self-prospectus ¿vale? para emisión de acciones lo que pasa es que veis que cuando se publica aparece todos los datos en blanco de la emisión nos dicen cuánto va a ser entonces esto es bastante probable que cuando rellenan las compañías estos formularios vaya a haber a continuación una ampliación de capital no siempre puede ser así pero de forma prudencial y sea liquidez ¿vale? yo lo que llevo haciendo muchos años es vender las acciones esperas unos días y luego decides y este fue un caso porque normalmente esto te lo rellenan un día o dos días antes de que vayan a publicar la ampliación de capital y demás ¿vale? entonces esto es del día 22 tienes aquí el calendario esto se publicó al cierre el jueves 22 entonces y un pequeño truco que le enseñan los alumnos todos estos truquillos los veremos en la escuela hayan salido alguna vez y demás es estar registrados tú puedes ir a a Colliers Group ¿vale? incluso y todas las compañías tienen un apartado donde te llegan estos informes o sea no tienes que estar entrando a la SEC todos los días hay como un loco para ver si hay algo aquí en los email alerts pones tu email y que te lleguen noticias informes de la SEC entonces yo en el correo lo tengo todo centralizado pongo el mismo correo y de todas las compañías que sigo o que estoy invertido pues me va llegando entonces lo vi y al día siguiente como sí que liquidez pues vendimos toda la posición entonces bueno pues te ahorras ese 5% ahora a lo mejor pues se puede volver a reconstruir esa posición pero es como que te lo dicen antes de que muchos partícipes de mercado se enteren porque luego cuando ya aparece publicada la noticia que es al día siguiente a ver si está por aquí tenéis aquí la noticia de cómo van a emitir tampoco es muy diferente simplemente yo creo que están aprovechando a decir oye hay muchas compañías baratas las acciones se han recuperado no las están regalando porque las están vendiendo a un precio bueno de per 20 a 120 dólares vamos a emitir acciones y con ese extra que nos dan que van a ser 300 millones no es una dilución muy grande por una compañía que capitaliza 7000 millones es una dilución del 5% vale entonces vamos a emitir acciones y de esa forma pues supongo que lo usarán para comprar empresas de su sector que estén baratas vale vale he visto por aquí algunas compañías Global Dominion no ha habido noticias vale lo que pasa es que pues he explicado aunque es Small Caps vale por aquí me ponéis que no os llegan los mensajes del chat nosotros no hemos tocado nada ni están abiertos o sea todo no no sé si es que a lo mejor hay fallos en el servidor de de YouTube y demás vale eh ¿qué más hay por aquí? ah GoEasy Javier sí GoEasy publicó unos resultados eran espectaculares vale eh GoEasy vale que ya sabéis que es Top Holdings de las mayores posiciones de los fondos junto con Nagarro publicó más o menos por aquí a 157 subió a 180 pero como han estado bajando las Small Caps rápidamente se desinfló y es curioso que está al mismo nivel que antes de publicar resultados cuando el Guidance es muy superior y han superado de lejos el Guidance que dieron vale eh estos días que ha bajado no sé si tiene que ver que han hecho la emisión de deuda pero es eh buena teóricamente porque van a emitir deuda al 7,6% y la última emisión la hicieron al 9,6% de acuerdo aquí se puede eh ver entonces la última emisión de deuda que hicieron encima a menor periodo era dos puntos más cara y es más barato entonces el día que salió esta nota de prensa eh como la gente ahora está tan sensible con el tema de la deuda con los tipos de interés porque la gente asume que bueno como los tipos están altos porque hay compañía con deuda pues es penalizada pero aquí es diferente porque una empresa financiera pues se analiza diferente o sea la deuda es parte de la forma de trabajar o sea esto no es nuevo la empresa no está emitiendo acciones para financiar el crecimiento la empresa a la vez que crece pues con lo que gana lo reinvierte y la parte proporcional lo pide de deuda siempre tiene un ratio de deuda de 2 a 1 por cada 100 millones que ponen ellos se piden 200 y con eso se da préstamos al consumo vale eh y la segunda razón pues podría ser el tema de la regulación vale que probablemente si hay cambios deberían ser en marzo cuando se se conozcan y quedará un mes para eso a lo mejor mucha gente dice oye pues me da miedo que vimos que el anterior ajuste regulatorio no tuvo ningún efecto sobre la compañía de hecho le está beneficiando porque eliminó competencia pero eh supongo que será un poco la explicación también otra explicación es que como es small cap y mucha gente está perdiendo tanto dinero en small caps que a nada que rebotan un poco con fuerza la gente rápidamente aprovecha para vender y volver a comprar empresas grandes porque es lo que está funcionando a corto plazo yo tengo muchos amigos que son gestores y que a diferencia de True Value que es nuestro propio dinero y es nuestra propia compañía pues son empleados y tienen la presión de sacar buen rendimiento entonces te dicen oye Alex es que yo no puedo comprar Newlat o GoEasy porque pues están laterales y hay negatividad y no suben sin embargo pues compro NVIDIA compro Microsoft que suben todos los días entonces pues eso es lo que genera las euforias y los pánicos en bolsa ¿vale? entonces esto que os explico con gráficos y demás en la vida real con historias como esta que os cuento que por privacidad no vamos a dar los nombres pero que existe pues al final ya sabéis que hoy en día el 90% de las acciones que se compran o se venden son por gestores profesionales no son inversores individuales entonces esos son los que mueven en el mercado y fondos más grandes que el de True Value porque al final True Value pues es nuestro propio dinero el de los clientes y somos pequeños aunque gestionamos 300 millones pero es pequeño comparado o dentro de los estándares de la industria ¿de acuerdo? pero estos otros gestores de grandes fondos y demás pues es como piensan al final es su trabajo y yo en cierta medida les puedo llegar a comprender o ponerme en su lugar prefiero estar en la otra parte en la que no estoy obligado a dar rendimientos a corto plazo a cambio de poder aprovechar esas oportunidades pero es como como funciona ¿vale? Eros dice GPK sí está publicó muy buenos resultados Graphic Packaging es del mismo sector que Berry Global en en True Value Compounders estaba por aquí a 24 subió a 26 pero ya veis que está empezando a la gente a recoger hizo pico otra vez a pesar de que está por debajo de su valoración histórica normalmente suele estar a per 15 pues ahora está a per 9 que es ese descuento que decíamos de small muchas small caps de 30% o cosas así ¿vale? lo he visto por aquí un montón de compañías Elizabeth dice que NIO se va a cero sí todas estas empresas de coches eléctricos que no son Tesla están en situación tremenda por ejemplo tenéis Rivian Lucid NIO y la gente estaba apostando como que eran el nuevo Tesla y demás pero al final son compañías que estaban carísimas por la fabricación que tenían por el volumen que no producen beneficios que es un sector muy complicado o sea lo que ha conseguido el Lord Mass en Tesla es una proeza pienso que por por empezar de los primeros por la inteligencia del Lord Mass también y del equipo que se ha rodeado pero todos los que han aparecido a imagen y semejanza después lo han tenido bastante complicado entonces sigue siendo un sector muy difícil no hay que olvidar que es automoción que es uno de los peores sectores o que peores rendimientos ha dado históricamente ¿de acuerdo? y es es importante eso GDI no ha habido noticias yo os digo muy optimista o sea GDI es una una compañía espectacular a nivel de calidad es tremendamente difícil competir el sector va a crecer la gente decía que si el cierre de las oficinas que últimamente no se necesitan por el trabajo remoto y demás la exposición de GDI a limpieza de oficinas es solo un 15% del total de la compañía y dentro de eso la mayoría que tienen son lo que se llaman edificios de oficinas tipo A que son los premium sería como aquí en Madrid la Torre Picasso o las cuatro torres que están las consultoras las embajadas las empresas grandes ese tipo de oficinas siempre tienen demanda vale si quiebra por lo que sea un inquilino pues lo coge otro incluso gran parte del trabajo que hace GDI es mantenimiento de instalaciones de HVAC vale aquí que son el mantenimiento de aires acondicionados calefacciones bueno todo lo que sea trabajo mecánico eléctrico fontanería y demás entonces esto es inelástico de la ocupación que tenga un edificio un edificio tiene que tener aire acondicionado y si se rompe hay que repararlo da igual que haya 8 inquilinos de los 10 que puede haber o que haya 3 de los 10 que puede haber vale y los la última adquisición que hicieron fue ridícula vale si uno investiga y ve las cifras y eso prácticamente se la regalaron cotiza muy por debajo de su media histórica pero es que es igual es la misma que en todas las small caps yo a lo mejor os aburro con todas estas cosas y demás pero pero es que cuando ese no pasa en una sola compañía pasa en muchas compañías vale porque la compañía va a hacer prácticamente este año récord de beneficios históricos o sea tú puedes ver la cotización y decir ah pues ha bajado un 40% respecto a 2021 o 22 pero es que va a hacer récord de de EBITDA entonces si vemos aquí los últimos 5 años se ve claramente como está en en mínimos o desde que sale a cotizar sale a cotizar a 14 veces de EBITDA pero normalmente ha estado a 10 11 es lo habitual para este sector 11 12 y eso cuando la empresa tenía menos tamaño la otra la única vez que ha estado en 2018 que fue cuando bajó el mercado ha estado más o menos como ahora 8 veces y algo ¿qué pasa en GDI? que la gente se puso nerviosa porque generó menos free cash flow del que suele hacer entonces la gente dice ya no puedo hacer adquisiciones porque como no generó free cash flow a pesar de que genera EBITDA ¿vale? vemos como este año acabará en récord con 160 millones y de free cash flow pues debería rebotar otra vez a 60 o 80 millones ¿vale? entonces la gente dice no es que ya no puedo hacer adquisiciones ¿vale? porque la deuda está cara la compañía tiene un poquito de deuda aunque bajará 2,3 veces pero es lo habitual entonces necesita volver a generar free cash flow para volver a hacer adquisiciones y para que se relance el crecimiento cuando suceda eso que esperamos que suceda en los próximos dos años pues debería alcanzar pues debería alcanzar ese objetivo que tiene de acabar 2025 o 26 con una EBITDA de 200 millones que la empresa lo ha confirmado que están en camino a ello los analistas aquí no lo ponen pero sería ganar un 30 o 40% más ¿vale? entonces esa es un poco la situación y es una compañía líder de mercado en Canadá y en Estados Unidos está ganando muy rápidamente cuota de mercado en un mercado gigantesco en el cual son de los principales competidores pero a la vez tienen poca cuota de mercado eso fue lo mismo que vimos ¿vale? en Void Group solo que ya vendimos porque ahora la acción está mucho más cara está a 25 o 30 veces beneficios normalizados mientras que GDI normalizado del año que viene o este podría estar a 12 o 13 que es menos de la mitad pero claro Void Group ya es una empresa grande Void Group que por cierto tenéis el análisis en detalle en YouTube cuando esta acción estaba aquí que fue cuando compramos en True Value a 55 o 60 dólares fijaos que se ha ido a 300 ¿vale? la pasa que vendimos antes vendimos en torno a 210 220 pero bueno estuvo bien es lo mismo es una empresa que parece que hace algo que no es muy sofisticado como lo que hace GDI pero que sí que lo es como la reparación de automóviles pero es bastante predecible igual que en GDI y estaba creciendo mucho orgánico y con adquisiciones porque Void Group crece orgánico un 5 o un 6 exactamente lo mismo que GDI y luego otro 10% con adquisiciones exactamente lo mismo modelo que GDI orgánico es normalmente un 5 o un 8 y luego adquisiciones y se pueden hacer buenos precios porque los rivales pequeños no tienen escala y tienen esas desventajas que al integrarnos en una empresa más grande sí que las tienes ¿vale? entonces lo que vimos en Void cuando invertimos en 2015 por aquí era que tenía poca cuota de mercado y era un mercado bastante fragmentado como pasa en el caso de GDI que a pesar de ser una de las empresas líderes tiene poca cuota de mercado y es un mercado que además crece porque el mercado de Void tiene la desventaja de que el mercado en sí no crecía pero el de los mantenimientos industriales de edificios estadios infraestructuras pues sí que crece ¿vale? entonces la empresa por las adquisiciones que ha hecho ha crecido mucho en el sector de mantenimientos mecánicos que hemos hablado y tiene ese perfil diferente de Free Cash Flow que le ha hecho puntualmente que tenga que aportar ese Free Cash Flow y eso no debería repetirse a futuro ¿vale? pero eso es quizás demasiado complejo de explicar para el inversor medio de Small Caps que está en GDI y que bueno pues simplemente están mirando el dato que sale publicado el trimestre y ya está ¿vale? más la negatividad que hay habitual en el mercado ¿vale? Luis dice que ve un hombro cabeza o hombro invertido bueno aquí no somos de análisis técnico pero no sé si es en un área en el que os pueda ayudar ¿vale? pero no sé si lo veis en una acción o en el mercado pero bueno Nubank no la conozco tanto supongo que es de una compañía financiera bueno aquí en Ticarre no sé si sale o no ¿vale? Mirna dice que nos extrañaba gracias por tu tiempo no gracias a vosotros por estar aquí al final ya sabéis que el arte invertir pues es una escuela o sea hay más gente que hace esto posible a cara de edición de los vídeos o de moderación de contenido de contenido y demás Global Dominion ya hemos visto Dino Polska muy buena compañía ya sabéis que bajó un poco pero está ahí y va creciendo con los supermercados y demás Atris Health no puedo comentar un poco por cuestiones de conflicto interés ya sabéis que en nuestro consejo de administración están miembros de Atris Health pero buena compañía del sector de salud y que podéis mirar o sea al final yo sé que hay personas muy capaces al frente de la compañía y que es pues muy interesante la situación de acuerdo Newlight ya la hemos visto Miquel no sé si las habéis incorporado después luego me habéis preguntado muchas de las también de carbón de la de Warrior Medcoal creo que es esta no y la de Archcoal aquí está HCC Warrior Medcoal todas estas compañías están muy bajas la valoración sí que es verdad que el precio de carbón ha empezado un poquito a bajar y por eso se ha normalizado la valoración hasta ahora ya perde 7 y 4 veces V pero aquí un poco la visión del mercado es como que esto no va a ser viable por la transición a energías limpias y la realidad es que todavía se sigue necesitando vale entonces bueno pues la verdad que lo han hecho muy bien los últimos 5 años estuvieron en el periodo difícil del 2020 o 21 con la bajada de todas las materias primas incluyendo el petróleo y después han tenido un rally enorme cuando el mundo se ha dado cuenta de que sigue siendo necesario el carbón guste más o guste menos y que partiendo de una valoración pues muy baja a veces de per 1 o per 2 vale sí que es verdad que normalmente estas empresas cotizan a múltiplos muy bajos pues como cualquiera de materias primas o de producción de energía porque el mercado sabe que son mercados cíclicos el precio del carbón puede estar muy alto muy bajo y eso es lo que les afecta entonces si quitáis el periodo del confinamiento vamos a ir antes del COVID veis que normalmente esto pues cotizaba per 9 cuando estaba más barata per 3 y de media per 5 per 6 y ahora está per 6 y medio vale entonces un poco es esa media histórica que suele ser muy baja pues por el tipo de sector que representan estas compañías vale concentris presentó los resultados que se esperaban en línea con el mercado es curioso pero bajó por lo mismo o sea es lo que os digo muchas small caps ahora o sea lo que suban el guidance incluso fijaros el caso de GoEasy porque dices bueno no todas van a publicar en línea con lo que se espera sino subió el guidance batió los resultados de lejos muy buenos y está en el mismo nivel o incluso un poco inferior que antes de publicar vale teleperformance por lo tanto publica resultados no ha habido novedades vale como ha bajado todas las small caps creo que también ha bajado un poco Intel le hemos comentado antes lo que le está pasando con NVIDIA vale que le han comido todo el pastel ya sabéis que en el sector tenemos que cambiar muy rápidamente y lo que era la joya de la corona lo que estaba sosteniendo el tema de Intel era el tema de los data centers porque Intel tiene dos vías o dos fuentes de negocio tiene la parte de consumo que son microprocesadores para PCs portátiles y demás y la parte de data centers la parte de consumo no crece mucho vale y la parte de data centers que era un poco la joya de la corona lo que le iba bien y demás pues NVIDIA le ha quitado bastante cuota de mercado y por eso los últimos cinco años pues veis que el comportamiento en bolsa no ha sido especialmente bueno de hecho incluso fijaros ahora de que Intel está incluso a perder 30 sí que es verdad que se estima que mejoren los resultados pero fijaros como le ha bajado las ventas a la vez que NVIDIA la han subido ¿por qué? porque le ha le ha quitado un montón de volumen de venta y encima NVIDIA lo que ha hecho con un producto abismalmente superior es venderlo a un precio mucho más alto con lo cual pues ahí se explica por qué NVIDIA ha ido tan bien y Intel pues no ha ido tan bien entonces aquí se espera incluso para 2025 o 2026 que recupere dos dólares por acción de beneficio bueno 2,90 pero aún así estaría a per de 20 y Intel normalmente ha estado a per 13 o 15 aquí veis 15 pero si le quitamos el precio antes del 2020 veis que la media era 12 entonces si multiplicáis 12 por 3 dólares pues te da 36 y está a 42 entonces claramente aquí el mercado lo que es pero estima supongo que lo que estarán invirtiendo en Apple es que puede ganar más de esos 3 dólares entonces esa es la pregunta clave que os tenéis que hacer muchas veces lo bueno de la inversión es tratar de aislarlo una serie de factores que determinen por qué penséis que es una buena inversión ¿vale? entonces aquí viendo la valoración histórica la que está Intel y la previsión de beneficios que tienen los analistas ojo tenéis que preguntar si es una buena inversión o puede estar con un valor intrínseco superior al que me aparece al precio publicado en pantalla que son esos 41 dólares entonces si realmente a futuro gana estos 4 y algo por perder 12 que hemos dicho antes pues podéis hacer los cálculos ¿vale? pero tiene competidores muy potentes es que no solo está NVIDIA es que está MD que también le ha robado bastante cuota de mercado si habéis visto el graficito este que os he enseñado antes de cuotas de mercado le ha salido demasiada competencia porque aquí podéis ver a ver si carga un segundo esta imagen como AMD hace años tenía un 9% ahora aquí tiene un 8% gran parte se la ha comido NVIDIA pero hace años si pudiéramos ir más atrás en este gráfico AMD tenía muy poquito cuota de mercado tenía un 2 o un 3 y AMD aquí no se ve porque este es el mercado de data centers en el mercado de consumo de PC y demás le ha robado más cuota de mercado de lo que es en el segmento de data centers que es donde es más fuerte AMD con los famosos procesadores Ryzen y demás que los que estéis un poco más puestos en el tema y demás pues seguro que que los conocéis ¿de acuerdo? Jesús dice S&U S&U bajó porque publicó resultados un pelín más débiles de lo que se esperaba ¿vale? y por la situación macro que hay en Reino Unido también dando el mercado en recesión y la gente pues ha repagado un poco menos los créditos que se esperaban pero nada fuera de lo normal por una compañía que normalmente estará per de 6 o 7 veces beneficios ¿de acuerdo? Charter Comuniquensios publicó resultados débiles lo cual unido a la deuda por lo que os decía antes está penalizando bastante el mercado a las compañías que tienen deuda ¿de acuerdo? y eso ha hecho que que muchas de ellas pues bajaran con fuerza ¿de acuerdo? Entonces bueno vamos a acabar el directo por hoy hemos hecho casi dos horas creo que ha sido bastante bueno para ponernos un poco al día de todas las situaciones os recuerdo antes de que abandonéis el directo tenéis el link en la descripción recordad que están ya pues más del 95% las plazas vendidas y en cualquier momento se cerrarán y probablemente os digo que este año no va a haber a lo mejor más convocatorias no están programadas del curso entonces probablemente es la única oportunidad que tenéis de acceder además a este precio antes de que suba a futuro y os recomiendo que os apuntéis en la descripción y espero veros la próxima semana haremos tengo preparado también algunos temas bastante interesantes que os pueden ayudar aparte de lo que hemos estado viendo hoy de Bill Gates y estos otros famosos inversores y sobre todo quedaros hoy con la parte más interesante de comprender el mercado por qué está subiendo la bolsa qué riesgos hay el tema que hemos hablado de comprar barato de cómo funciona la inversión al valor a largo plazo y pequeños consejos que habéis visto a nivel de acciones de acuerdo entonces nada más gracias por haber asistido como siempre digo gracias a los alumnos que están en la escuela y los futuros que se van a incorporar y los que os gusta el canal pues simplemente gracias por apoyarlo y al final pues es contenido gratuito que tenéis de calidad para seguir aprendiendo y luego ya cuando queréis dar el siguiente nivel y estéis preparados pues venís a la escuela es una formación que está pensada para que hagáis una vez en vuestra vida y la uséis durante los próximos 30 o 40 años porque lo que vais a ver va a seguir siendo válido y los alumnos rentabilizan con creces la inversión que hacen en la formación y además que la hacemos sin riesgo para que vengáis la probéis y tranquilamente pues veáis si os está aportando y yo espero que sí porque luego vamos a ver los próximos incluso los primeros días pues es algo que os lleváis ya gratis de acuerdo y nada más gracias también a los partícipes de True Value como siempre os digo porque sabemos que es un mercado difícil que es complicado para invertir en small caps hay que tener paciencia pero es increíble las cosas que estamos comprando a unas valoraciones por bastante desactivas nada más espero que hayáis disfrutado que tengáis una buena semana y nos vemos el próximo día un saludo y buena inversión hasta luego un saludo un saludo Gracias.